Ey, ey, ¿estás ahí? Dale. Buenas noches a todos. ¡Fuerta de policía! ¡Fuerta de represión! ¡Fuerta de policía! ¡Fuerta de represión! ¡Que el valor ya está en la calle! ¡Viene a quemar la capital! ¡El valor ya está en la calle! ¡Saben que nadie dirá! ¡No podrá parar! ¡Cada vez somos más! ¡En las calles vamos a quemar el capital! ¡Cada vez somos más! ¡En las calles! ¡La fiesta de las costas! ¡Fuerta de represión! ¡Fuerta de policía! ¡Fuerta de represión! ¡Fuerta de policía! 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 ¡Fuerta de policía Bien, ese tema se llamó ¿Cómo te quedó el ojo? Y este tema es un tema bien del verano Llaman Ni tu 4 y ni tu 4x4 Esto, digamos, se pensó alguna vez Y se piensa como un colectivo realmente, ¿no? Vamos a hacerle un tema a Cristian Josoy Sí, un skater legendario Más de uno sabe seguramente de lo que estamos hablando ¿Vamos ahí? En mi salura de los que yo acá Por arriba de los muros de la autoridad ¡Vamos ahí! Una vez lo que yo acá Cantado por California ¡No a la propiedad! ¡Avanti, mono! Muchas gracias Muchas gracias Va muy rápido ¡Poicia y cultura! ¡Gustos, no, no! ¡Gustos, 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 no! ¡Gargo! 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 ¡Policía cultural! ¡Controlado a la televisión! ¡No estás fuera, no puedes encontrar! ¡No estás ubicado! Gracias, che. Vamos, con ese. Gracias, che. ¡Gargo! ¡Adiós, adsorbаетеostos y adsorbicación! ¡Hay truly ключos darnos como una acta de Dios! ¡Rompamos dos y vámonos! ¡Vámonos con los pibes al boul! ¡Rompamos dos! ¡Y vámonos! ¡Vámonos con los pibes al boul! ¡Fue el rey a un gremio de esta nación! ¡En el barrio! ¡Una subvención! ¡Ven por qué hoy no, bebe! ¡Ven por qué hoy no, bebe! ¡Nadie! ¡No tengo nadie! ¡Rápida mi corazón! ¡Tengo rabia en mi corazón, tengo rabia en mi corazón! ¡No me trago la del poder! ¡Alto como vidrio! ¡Esto no es otra cosa que neomenemismo! Te lo canto, te lo canto hace mucho tiempo esto. ¡Lloro como vidrio! ¡Esto no es otra cosa que neomenemismo! ¡Lloro como vidrio! 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 Domingo a las cuatro de la mañana en Campana. Que buenos recitales que hay ahí Os mocos, animadversión La banda del pueblo muerto lojero Pa' mi necesito a Waterpaw Tengo rabia en mi corazón Yo tengo rabia Tengo rabia en mi corazón Yo tengo rabia Rabia Tengo rabia en mi corazón Tengo rabia en mi corazón Tengo rabia en mi corazón Yo tengo rabia en mi corazón Tengo rabia en mi corazón Gracias Che